Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Hoy tenemos con todos vosotros el análisis de las notas del parche. Como habéis podido ver en el mensaje que nos mandan a través del juego esta semana, las notas del parche son inmensas. Tiene mucho contenido, tiene muchos mensajes, así que he tomado la decisión de fraccionarlo, de hacerlo en dos partes. Para vosotros va a ser mucho más cómodo, no se os va a hacer tan pesado, vais a poder verlo un poquito más relajados. Así nos vais a encontrar con un tostón de media hora, que es lo que no queremos ni vosotros ni yo. Así que sin más dilación vamos a arrancar con este análisis. Empezamos con el mensaje que los desarrolladores nos han dejado. Deseando a todo el mundo un feliz 2017, Mobile Legends está realmente satisfecho de ser capaz de crecer con vosotros. En esta nueva versión vamos a ofrecer a todos los jugadores nuevas experiencias. Punto 1. Desde el principio hemos estado pensando cómo darle al juego una experiencia estratégica rica con una cooperación de juego profunda. Nuestra esperanza es que todos los jugadores, independientemente de los héroes, puedan cubrir tácticamente el uno al otro. Mientras que en los momentos cruciales puedan ofrecer la máxima contribución a la batalla, en lugar de simplemente participar en una batalla sin sentido, lanzando un montón de habilidades durante el combate. Bueno, esto ya sabéis, hace referencia un poco a eso, al gameplay, a las combinaciones que hay entre héroe y héroe. Ya sabéis, entra con el minotauro, tira ulti, tira tú el tuyo, pim pam, esturneo yo el tirador, mata tú al mago. Estas cosas que todos hacemos mientras jugamos, que le dan un poco de sentido a las batallas, que le dan un poco de orden, van a apostar por todo esto. Van a intentar que las batallas sean lo menos random posibles. Seguimos. En la actualidad, nuestro juego todavía tiene algunos problemas con el tempo de la partida, donde, por ejemplo, la última fase de las teamfights, o luchas en equipo, terminan demasiado rápido. Y por lo general, una vez que comenzó la batalla, será más rápida conforme pase el tiempo de partida, debido a que la potencia de daño de los personajes es demasiado extrema. Esto hace referencia a que en late game, pues, las partidas acaban muy rápido. Vamos, pillan a uno por ahí un poco fuera del sitio, lo matan, empujan y se acabó. Por lo tanto, en la primera actualización de la nueva temporada, vamos a hacer un ajuste significativo en el ritmo de batalla de la fase de late game. Pero al mismo tiempo, vamos a mantener el tempo sin cambios para la fase de early game. Esto servirá para aumentar la tolerancia y proporcionar una estrategia de juego más profunda. Bueno, retocan un poco el late game, a ver si se hace más interesante. Vamos con el punto 2. Vamos a sacar un nuevo héroe, Alpha, creado con tecnología nueva que hará que el héroe se vea aún más fresco que antes. Sin embargo, el precio no aumentará, así que esperamos que vosotros lo disfrutéis. También estamos trabajando para crear otras nuevas maneras de actualizar a nuestros héroes y sus aspectos. Bueno, pues sí, efectivamente se ha notado el cambio gráfico en Alpha, así que, bueno, si este es el camino, estupendo. Si todos los que vienen después tendrán este aspecto, ¡genial! Vamos con el punto 3. Para los miembros Premium, dos héroes extra gratis más junto con los demás beneficios que ya conocíamos. Bueno, pues no está mal, el Premium se lleva un poquito más de condumio. Vamos con el punto 4. Mejora parcial de los problemas de lag en el juego. Vamos a continuar perseverando en realizar mejoras. Gracias a todos los usuarios por vuestro apoyo y paciencia. Sí, tengo que reconocer que últimamente, en estos últimos días, me ha ido el juego bastante bien. Supongo que mucha gente aún tendrá problemas de lag. Supongo que también tendrán que ver muchos factores distintos, como por ejemplo que hay gente que juega en una puta cafetera o en una Game Boy Advance, tal Mobile Legends. Pero bueno, poco a poco, como veis, van intentando solucionar esos problemas de lag y eso es una buena noticia. Último punto, el punto 5. También traemos un nuevo evento para todos vosotros. Puzzle de héroes. Recoged las piezas del rompecabezas en el juego. Intercambiadlas y comerciad con vuestros amigos de Facebook. Bueno, pues esto lo explicaremos un poco más adelante, posiblemente en el vídeo de mañana. Pero básicamente es un giga evento de estos que se saca Montoon de la chistera. Un evento en el que consigues piezas y te puedes sacar la skin deudora, la skin esa más baratilla. Bueno, pues este es el mensaje de los desarrolladores. Un poco la introducción del parche. Si esto solo es la introducción, ¿cómo será el parche? Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a analizar a Alpha, el nuevo personaje. Vamos a ver sus habilidades. Pero antes de ver sus habilidades, vamos a ver una cosa que os gusta mucho. ¿Lo que es? Sí, la historia. Alpha es otra creación del laboratorio 1718, después de que Saber saliera. Los científicos enfadados obtuvieron una nueva idea de una famosa película de ciencia ficción. Usando cuerpos humanos como material biológico y meteorología espacial como esqueletos metálicos, crearon a los gemelos poderosos. Alpha y Beta se les conoce como el arma de carne. Son capaces de utilizar un poder sobrenatural. Eso es omnipresente, pero muy misterioso. Sin embargo, los gemelos despertaron con conciencia desde que nacieron, y se negaron a convertirse en máquinas de matar. Obteniendo ayuda de Saber, escaparon del mundo alternativo. Sin embargo, mientras intentaban escapar, el núcleo de Beta fue destruido. Todo lo que Alpha pudo recuperar de Beta fue el brazo hecho de metal. Después de llegar a la Tierra del Amanecer, con la ayuda del maquinista maestro Rooney, ahora Beta se mantiene unido a Alpha en forma de avión. Y hasta aquí la historia. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la historia? ¿Os gusta toda esta temática? Dejádmelo por ahí por los comentarios, si os ha molado. Vamos con el análisis del personaje. Lo primero es un personaje que va a costar 32.000 Battle Points y 599 diamantes. Así que bueno, nada que decir, personaje de los caros. Vamos a ver sus habilidades. Empezamos con la pasiva. Vamos, Beta. Ese es el nombre de la pasiva. Después de que la aeronave golpea al mismo héroe enemigo dos veces, provocará un trazado de aeronaves fantasmas que dañará a los enemigos. Bueno, ya sabéis, esa jauría de aeronaves que veíamos en los vídeos primeros. Que veíamos que había momentos que salían varias aeronaves. Bueno, pues ahí la tenemos. Esa es la pasiva. Vamos con la primera habilidad. Impacto rotativo. Emite una onda de energía recta hacia adelante. Un corto periodo de tiempo más tarde, el avión lanzará un ataque trazado largo en línea recta. Esto básicamente es el láser ese que veíamos en el vídeo que hacía zoom y metía un rayo para adelante. Segunda habilidad. Barrido de fuerza. Carga energía por un tiempo y golpea el área cónica frontal, haciendo daño físico a los enemigos y ralentizándolos. Cada golpe en un enemigo aumentará la velocidad de ataque del héroe y le restaurará algunos puntos de vida. Después de la carga, la aeronave atacará a los enemigos a lo largo del borde de rango de la habilidad, causándoles daño físico. Esta básicamente es el rayo este de media luna, ese láser que hace así circular. Y vamos con el Ultimate. Lanza de alfa. Envía su lanza a una posición específica y aturde al objetivo. Después salta a la posición de la lanza. Los enemigos a lo largo del camino serán golpeados y derribados. Mientras tanto, el avión bombardeará la posición de la lanza. Básicamente era parecido al salto de Harban, lo que decíamos en el anterior vídeo. Salta, te pega, te stunea, derriba a todo el mundo y encima el avión te apedrea. Es la leche este Ulti. Bueno, bueno, un personaje muy interesante. Vamos con más cosas. Vamos a analizar otro personaje nuevo. Sí, sí, os vais a quedar flipados. Otro personaje nuevo, pero si solo han presentado uno. Pues sí, señores. Han cambiado totalmente a Clint. Lo han cambiado. Le han cambiado todo su estilo de juego. Y la verdad es que yo creo que no le hacía falta. Clint estaba guapo. Vamos a escuchar de mano de los desarrolladores cuál han sido las razones por las que han cambiado a Clint. Porque Clint estaba muy chulo. Nos dicen algo así como que la antigua versión de Clint no tenía habilidades que pudieran hacer un emocionante e interesante combo. Bueno. El solo no, pero con los compañeros y su Ulti hacíamos unos despiporres que... Madre mía. Pero bueno, sigo leyendo. Esperamos que este Clint pueda convertirse en un tirador que pokea y elimina enemigos a distancia. Más que un héroe que salta y reparte un daño de Burge como un asesino. Bueno, sí que es cierto que el antiguo Clint era un poquito menos AD Carry que el resto. Sí que es cierto que se tenía que meter en medio y perdía un poco la esencia del tirador, ¿no? Que está lejos ahí haciendo damage desde fuera. Era prácticamente casi como el comportamiento de un mago de daño, ¿no? Que se mete ahí en medio y hace un montón de damage. Así que por ahí sí que pueden tener algo de razón los desarrolladores. Continúo. De acuerdo con esto, hemos rehecho a Clint y esperamos verlo como un tirador nuevo que pueda traer más diversión a los jugadores que lo jugaban. Bajo mi opinión, yo creo que la gente que lo jugaba estaba muy contentos con el antiguo Clint. Yo creo que lo correcto hubiera sido que estas mecánicas nuevas que le han aplicado al nuevo Clint, las hubieran introducido en un nuevo personaje, en un personaje totalmente nuevo, dejando al Clint original un poco fuera del grupo de los AD Carries. Ya digo que el Clint original era un personaje muy divertido y muy viable en el meta, así que bueno, era una lástima haberlo deshecho. Pero bueno, nosotros y gracias a que lo han puesto a 5000 Battle Points, hemos comprado el nuevo y lo vamos a probar aquí y enseñaros las habilidades. Por cierto, Mochón, una anotación. Riot cuando baja el precio de un héroe, le devuelve los pays a los jugadores que se habían gastado anteriormente. No hubiera estado nada mal que le hubierais reembolsado los Battle Points a la gente que ya se lo compró anteriormente, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Vamos con el análisis de habilidades del nuevo Clint. Para empezar le han hecho un reward visual, le han puesto una pedazo de escopeta en la espalda y le han dado una sola pistola. Esto representa también que ha perdido su ataque doble, ese ataque que hacía con las dos pistolas. Así que vamos a ver la nueva pasiva. Pasiva, Quick Draw o dibujo rápido. Durante 4 segundos, después de lanzar una habilidad, el siguiente ataque básico penetrará al objetivo a lo largo de una línea recta, causando daño de ataque extra básico. Básicamente es muy sencillo, usas una habilidad y el siguiente auto-atac, ¡pam! Un golpe fuerte. Vamos con la primera habilidad, Blink Smoke, Humo Cegador. Proyecta un círculo de humo causando daño a los enemigos en una zona. La velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de los héroes enemigos en el área de humo disminuirá. O lo que es lo mismo, la bomba de humo de Graves, pero con una grandísima, 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 grandísima diferencia. Que no ciega, puta mierda. Han intentado recrear un poco la esencia de la ceguera bajándole la velocidad de ataque al enemigo, pero no es lo mismo. Como dijo Alejandro Sanz, ¡no es lo mismo! Bueno, una skill muy sencilla, una skill muy parecida a la segunda habilidad de Gord. Vamos con la segunda habilidad, Hell Rope, Cuerda del Infierno. Dispara una trampa de red hacia adelante causando daño al primer enemigo que toca y ralentizándolo. Mientras tanto, el héroe retrocederá un poco hacia atrás. Bueno, básicamente la red que tenía con el salto y bueno, la red de Kailin de toda la vida. Tenemos un personaje mitad Graves, mitad Kailin. Vamos a ver qué nos depara el ulti. Ultimate, Hawwitzer o Obus, como queráis llamarle. Lanza una granada hacia el objetivo causando daño físico cuando lo golpea y explota. Se puede acumular hasta 5 granadas. Bueno, señores, esto claramente es el ultimate de Corki, el ultimate de Corki. Vas cargando proyectiles y los vas lanzando prácticamente sin cooldown. Vamos, el ulti de Corki de toda la vida, ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues hasta aquí el análisis del nuevo Clint. ¿Os gustaba más el antiguo? ¿Os gusta más este? ¿Os lo compraréis ahora que ha bajado de precio? Yo ya me lo he comprado y bueno, lo voy a testear en alguna partida a ver qué tal está. Bueno, y como os dije anteriormente, vamos a fraccionar las notas del parche en dos vídeos. Si os fijáis, llevamos más de 10 minutos y aún nos queda más de la mitad. Nos quedan capadas y dopadas, nos quedan cambios en el juego, así que mañana seguimos con el tajo. Espero que disfrutéis con el día del parche, espero que disfrutéis con los nuevos cambios. Yo también voy a intentar analizarlos a fondo para mañana poder traer la información con un poquito más de claridad. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, nos lo podéis agradecer con un potente like. Podéis uniros a la comunidad de Facebook que está por ahí por la descripción. Genial comunidad y bueno, si queréis estar enterados de toda la información que concierne a Mobile Legends, pues ya sabéis, suscribiros ahí abajo. Comentadme todo lo que os apetezca, que sepáis que leo cada uno de los comentarios que dejáis. Ese dislike que no se os olvide a los envidiosos, ya sabéis que me acuerdo mucho de vosotros. Ha sido un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Chau.